La Diputación de Sevilla presenta su nueva marca. La imagen ha estado inspirada por los resultados de una encuesta virtual en la que participaron unas 20.000 personas. Para el presidente de la institución, Javier Fernández, el cambio busca mostrar la práctica y próxima. Queremos dar a entender a los 2 millones de sevillanos y sevillanas, los 700.000 que viven en la capital y el 1.300.000 que viven en la provincia, que la Diputación se actualiza, la Diputación innova, la Diputación se moderniza para intentar ser una institución útil, una institución ágil, una institución cercana, transparente y que los sevillanos y sevillanas nos reciban con amabilidad. El proceso para sustituir la marca durará 8 meses y Fernández espera que los ciudadanos contemple la Diputación como otras instituciones que les prestan servicio. Nosotros lo que queremos es que de la misma forma que todo el mundo reconoce al Gobierno de España, todo el mundo reconoce a la Junta de Andalucía, todo el mundo reconoce a esos ayuntamientos, pues que haya una cuarta pata de esta Sevilla que te sienta bien, como decíamos hace un momento, y que sea la Diputación de Sevilla que la gente la tenga dentro de esas cuatro patas que forman el Estado del Bienestar. Una campaña en medios de comunicación y en soportes publicitarios ayudará a que la nueva marca llegue a todos los municipios de la provincia.